No está para galletitas. Amigos, vamos a empezar esta semana como siempre con ánimo, con fe, con optimismo, con perseverancia y con determinación. Esta semana es una semana que empieza y como siempre tenemos que mantenernos firmes, no claudicar y no darnos por vencido. Siempre al final del túnel podremos encontrar un rayito de luz que guiará nuestros pasos por el camino de esperanza. Recuerda, no importa cuánto tardes en alcanzar tus objetivos, si el fruto que vas y esperas es bueno, pues valdrá la pena. Nunca es tarde si la dicha es buena. Y vamos a ver, amigos míos, cómo están quedando estos numeritos organizados. Aquí le traigo este resumen de estos números para hoy, 18 de mayo, que están quedando organizados de la siguiente manera. En primera instancia tenemos acá lo que es 2772. Así van quedando organizados estos números para este lunes 18 de mayo, 2772. Recuerda que por aquí, por aquí podrás mirar los números según los mencione uno por uno. Para aquel que tiene problemas de audición y no puede escuchar lo que aquí hablo en el video, pues por acá podrá ver los números. Amigos, vamos a empezar a darle me gusta al video, a darle me gusta al video, suscríbete a mi canal de YouTube y activa todas las campanitas de notificaciones para cuando suba mis videos te lleguen las notificaciones. Y compartan, como siempre lo hemos hecho, estos videos con amigos, con familiares, en su Facebook, en su WhatsApp, en su grupo, compartir este video. Vamos, 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 pero muy bien. La semana pasada, mira, iba a decir algo, pero mejor no lo digo. Solamente voy a decir, vamos bien, muy, pero muy bien. Estamos de regreso aquí en mi canal con más de 391 mil suscriptores, entregándole todo nuestro contenido con el mismo amor, con el mismo cariño, con el mismo ánimo de siempre. Un contenido para todos. Amigos míos, estoy muy contento, me siento muy bien anímicamente, físicamente y espiritualmente. He analizado estos números, lo he analizado con mucho amor, con mucho cariño para entregarle este resumen de estos numeritos para hoy, para su análisis, estudio e interpretación según la numerología. Vamos a mirar detenidamente cómo están quedando estos números y vamos a ver cómo siguen organizados estos números. Están quedando organizados de la siguiente manera, de la siguiente manera. Están quedando organizados de la siguiente manera, 1771, 1771. Así están quedando organizados estos numeritos. Amigos míos, amigos míos, compartan este video, manténganse conectados aquí a mi canal de YouTube y estén atentos. Estamos subiendo video todos los días, video nuevo todos los días, todos los días, todos los días. Estamos subiendo contenido aquí a mi canal de YouTube. Y tan pronto pase la tempestad, tan pronto pase la tormenta, iniciaremos, como siempre, estos videos. Vamos a ponerle un poquito del secreto. ¿Te acuerdas del secreto? Que tú no lo ves ni yo tampoco. Y estos números están quedando organizados de la siguiente manera. Recordándoles, darle me gusta, darle me gusta al video. Suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones. Estos números están quedando organizados de la siguiente manera. 1661, 1661. Así van quedando organizados estos números para este lunes 18 de mayo. Esta numerología, esta numerología para este lunes 18 de mayo. Recuerden que en numerología se suman todos los números. Y al final se reduce a un solo dígito la cantidad obtenida. Y a partir de ahí podemos entonces hacer el estudio, el análisis o la interpretación según la numerología. Hemos tomado en cuenta el día 18 de mayo. El lunes 18 de mayo. Hemos tomado en cuenta para este resumen de los numeritos para hoy. El mes de mayo que es el mes número 5 del año. Y también lo que es el año 2020. 20 más 20 es igual a 40. Hemos tomado en cuenta todos estos factores. Por cierto, hablando del año 2020, ya estamos estudiando, estamos analizando las predicciones que vamos a traer para lo que es el mes entrante. Para que estén pendientes, amigos míos, estamos analizando, preparando y dándole los toquecitos finales al video con las predicciones para el mes de junio. Así que estén muy, pero muy atentos. Y también lo que son las predicciones para el año 2020. El año 2020, un año de un renacimiento espiritual. El año 2020 es un año del despertar de la conciencia. El año 2020 es un año de un renacimiento espiritual. Y sobre todo también un año en que nos vamos a mantener más conectados con el creador del universo. 20 más 20 es igual a 40. Y el número 40 guarda una estrecha similitud con el creador del universo según la religión, según también la numerología. Pero eso lo vamos a hablar ya en otros videos más adelante. Así que estén muy, pero muy pendientes. Muy al tanto porque vienen cosas, vienen contenidos muy importantes aquí en mi canal de YouTube. Amigos míos, vamos muy bien. Estoy muy contento. Me siento muy bien. Y vamos a continuar entregándoles estos numeritos para este día de hoy que quedan organizados de la siguiente manera. Ayer le he hablado que cuando se manifiesta en este estudio lo que es el 1661, podemos encontrar lo que es 1991. Así podemos encontrar 1991. Recuerden mis amigos que por aquí podrás mirar los números según los mencione uno por uno. Y para aquel que tiene problemas de audición, pues lo pueda escuchar. Y hay una buena información que quiero compartirle y dársela ahora aquí en este video con el título números para hoy. 18 de mayo del año 2020. Muy pronto, en cualquier momentito, estaremos activando aquí en mi canal de YouTube la opción de membresías o unirse. Opción membresía o unirse. Que viene siendo como lo mismo. Esta es una opción en donde vamos a tener contenido muy especial para los miembros del canal, de este canal de YouTube. Así que vienen muchas cosas buenas, mis amigos. Estén al tanto, mantengan sus dispositivos con internet para que puedan mirar mis contenidos a través de su celular, a través de su tablet o computadora. Vienen las membresías para mi canal de YouTube. Ya en cualquier momento, las estaremos activando. Así que manténgase al tanto porque vienen contenido muy, pero muy exclusivo para los miembros de mi canal de YouTube. Pronto estaremos hablando de eso. Pronto. Por eso le he dicho, amigos, que debemos de luchar con fe, debemos de luchar con determinación. No podemos tirar la toalla, no podemos claudicar en el camino de nuestras conquistas. A veces el éxito no es como creemos, no es tan fácil para capturar ese éxito o esos deseos que tenemos. Necesitamos mucha fe, mucha disciplina, mucha perseverancia. Muchos dijeron o pensaron ya ese es el final de Alexander porque ya no está en su canal de YouTube con sus 393 mil suscriptores. Yo le digo pues que no, mis amigos, aquí estamos bien y somos personas que conocemos y aprendemos de los errores. Y créanme que en cada error que se comete es una lección que aprendemos y cada caída es una lección que aprendemos. Y yo quiero decirle a todos que hagan lo mismo. No importa cuántas veces te caiga en el camino, tú conquistas al éxito. Levántate, levántate, levántate y mantente firme. En este mundo no solamente estamos para dormir y comer. En este mundo estamos también para conquistar, tener conquistas, tener éxitos, éxito y ver coronados de éxito. Nuestros más anhelados de eso. Así que mantenerse firme y todos los días cuando te despiertes en la mañana, di si se puede, si se puede. Se pensaba 30 años atrás que llegar a la luna era imposible. Ya no se está pensando así. Ya no se está pensando así y ya no se piensa así. La luna está ahí y en cualquier momento ustedes verán grandes acontecimientos. Y vamos ya amigos míos a entregarle aquí estos resumen de estos números para hoy 18 de mayo. Que quedan organizados de la siguiente manera. 20-02. Así están quedando organizados estos números para este lunes 18 de mayo. Vamos a darle me gusta, darle me gusta al video amigos míos, suscribirse a mi canal de YouTube y activen las campanitas de notificaciones y sigan compartiendo, compartiendo por doquier estos videos. Ríen en la voz que el hombre que da los números ya está aquí en su canal de YouTube. Ríen en la voz porque tan pronto pase la tormenta iniciaremos como siempre estos videos. Tengan todos un feliz resto del día. Los quiero mucho a todos. Les envío un fuerte y caluroso abrazo deseándole mis bendiciones hoy, mañana y siempre. Nos vemos en el próximo video.